Mi voto nunca ha estado en duda, pero sí creo que es importante no caer en el juego divisorio, en ese juego maniqueo, de considerar que el que no firma, ya ni siquiera el voto, ahora el que no firma la moción es un traidor a la patria, eso es ridículo. Información en vivo desde el Congreso de la República, nos acompaña el congresista Carlos Anderson del Grupo Parlamentario Podemos Perú, que es justamente, digamos, uno de esos grupos parlamentarios que están en esta lista de definir finalmente si la confianza será dada o no al gabinete del señor Aníbal Torres. ¿Qué tal, congresista? Bienvenido, exitosa. Saludos a todos, Margarina. Su voto, digamos, ¿cuál va a ser el día de mañana? ¿O se lo tiene en el día de definir? Yo lo digo claro, por supuesto, yo voy a votar en contra de este gabinete. Yo creo que Perú se merece un gabinete diferente, un gabinete paritario, un gabinete que no tenga personas cuestionadas desde el primer día, ¿no? Necesitamos un primer ministro, además también que sea realmente de consenso, no alguien que carambas inicie su gestión acusando, haciendo uso y abuso de su poder, ¿no? Así que no, mira, mi voto personal no está en duda. ¿La bancada que ha conversado, va a conversar? Normalmente se conversa el día de la moción, pero cada quien decide en estos temas realmente de acuerdo con su conciencia. Pero un voto independiente, no un voto en consenso como bancada. Sí, son votos de acuerdo con tu mejor entendimiento. Estos temas es un acuerdo, así que, que nada, mira, ojalá que me hagan caso. Ahora, congresista, hoy Juta de Portavoces acuerda, digamos, debatir la censura al ministro Hernán Condori de Salud el día jueves. Da lectura a ello a muchas cosas, uno de esos sería el de que justamente se dé la confianza, pero luego ir por las censuras a determinados ministros. Bueno, sí, ese es un análisis legítimo que tú haces, ¿no? La alternativa sería que no se le dé la confianza al gabinete y ya sea innecesario el pleno del jueves. Se le consultó, congresista, respecto a esta moción de vacancia que busca reunir firmas el señor Montoya, el ministro Montoya. Le faltaban 12, entiendo. ¿Faltan menos firmas? La suya va a estar allí porque figuraba en la lista de no firmados. No, estoy en la firma, no, sí, sí. No, mira, la mía está, por supuesto, mi voto nunca ha estado en duda, pero sí creo que es importante no caer en el juego divisorio, en ese juego maniqueo, de considerar que el que no firma, ya ni siquiera el voto, ahora el que no firma la moción es un traidor a la patria. Eso es ridículo, ¿no? Nosotros vivimos en una democracia, los congresistas en particular no estamos sujetos a mandato imperativo, ¿no? Debemos votar de acuerdo con nuestra conciencia y yo creo que se debe respetar a quienes deciden no firmar la moción y a quienes deciden votar en contrario. Lo mío está bien claro, ¿me entiendes? Pero eso no me lleva a mí a criticar a quien no lo haga. Hasta ayer usted estaba en la lista de los que no había firmado, digamos que hoy ha decidido ya hacerlo. Yo lo tengo clarísimo, pero la verdad es que, mira, eso de correr, etcétera, moverme, porque alguien me dice, a ver, esta es la música, tampoco, tampoco, pues, ¿no? Ya firmó y, digamos, faltarían solamente 11 firmas para las 52, porque lo que se busca es que llegue finalmente el presidente, porque, digamos, son conscientes de que no llegarían a los 87 votos, por lo menos ahora. No lo sé, mira, uno nunca sabe, sabe cómo empiezan estas cosas, no sabe cómo terminan, ¿verdad? Evidentemente queremos asegurar que haya el suficiente número de votos para que el presidente tenga que venir y dar explicaciones aquí. Lo acaba, lo está diciendo justamente mi colega Eduardo Salguana, es exactamente la visión. Creo que el presidente no puede seguir jugando a las escondidas, ¿no? Buscando siempre, este, a ver, ¿quién me va a entrevistar que no me va a hacer preguntas difíciles? Y la única vez que le hacen preguntas difíciles, claro, responde, pero ya sabemos cómo, ¿no es cierto? Así que, no, el Perú se merece, merece escuchar unas respuestas honestas del presidente, directamente. Gracias por el tiempo, congresista. Muchas gracias. Listo. Bien, Karina, entonces, son los ánimos aquí en el Congreso de la República, algunos congresistas con un voto ya determinado, otros que van a esperar recién la reunión de mañana, algunas bancadas están en estos momentos reuniendo, otras lo van a hacer mañana previo a lo que será el inicio del debate para el voto de confianza al señor Aníbal Torres y sus ministros, Karina.